Un anfibio con mayúsculas diría yo. No sé si con esto aclaro su pregunta. Básicamente arrastrarse, arrastrarse con la panza, con las manos, con las uñas de los pies. Para mí ser anfibio es una persona que se adapta a muchas cosas. Incluso con los empeines, con ambos empeines, eso es ser un buen anfibio. Puedo estar haciendo una cosa u otra y en esa variación me considero un anfibio total. Todas las mañanas en una situación que es ciertamente traumática, por lo menos para mi vida cotidiana. Y también para la de mi pareja, debo decir. En general tiendo a perder la chancleta izquierda porque es el pie que tengo ciertamente deforme por un accidente que tuve a los 17 años. Y con la otra, cuando intento recomponerla la tiro más bajo la cama. Y ahí me transformo en un anfibio de ley. Pero a ustedes no es tan importante que le pasó a este hombre, Diego, a los 17 años. Pero esa es la chancleta que se le sale. Me parece un poco anfibio.